Bueno, más que todo dicen que fue un accidente porque, no sé, nadie lo vio de la camioneta y... Este, lo que lo hallaron fue unos chavalos, pero dicen que estuvo como una hora tirado allí. Más o menos, ¿qué hora fue? Este, bueno, dicen que salió de una casa a las 7 y 40, más o menos. Entonces, quiere decir que fue casi como antes de las 8. Y lo hallaron más o menos de las 9 en delante. ¿De dónde venía él? Él venía de allí, pasó por una casa donde vía a la novia de él. Y después se vino. ¿Pero qué? ¿Se presume que algún vehículo se lo pasó llevando o fue que se cruzó la villa? No, para nada, porque hasta las marcas donde están, están en el mero andén de la orilla. Entonces, no sé cómo sería ese accidente allí. ¿Que el vehículo se dio a la fuga? Se dio a la fuga. Nadie sabe qué vehículo fue. ¿Por qué sector fue? Eh, bueno, fue allí por el estadio. Ah, por el estadio. Por el estadio, fue. Este, bueno, luego lo trasladaron este día y cuando yo llegué estaba grave. Ajá. A las 12 de la noche lo sacamos para Managua. Y de allí ya le hicieron los análisis y no tenía solución ni con operaciones. ¿Cómo? El cerebro se le ve inflamado y ya se le habían taqueado lo que eran las arterias, venas, algo así. Y entonces, me dijeron que tenía el 95% que iba a morir. Ajá. Y entonces, que si lo traía o me quedaba yo solo con él, pero después lo iba a llevar a la morgue. Me iba a tocar más complicado. Entonces yo decidí traérmelo y me hicieron firmar unos papeles y lo traje. Y en el camino murió como a las 4 de la mañana. ¿Y en qué parte del cuerpo eran los golpes? Bueno, en el cerebro, atrás. Ajá. Y tenía dos hoyos que le había perforado el pulmón. Ajá. Entonces no lo dejaba respirar. ¿Cómo era el nombre? Y tenía otro responde. Erling Eduardo González de Villa. ¿Cuántos años tenía? Tenía 20, iba a cumplir 21 horas en enero. Él sí. Bueno, sí, vengan. 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 Están marcadas la sangre, ahí es donde cayó El vídeo del foco Están ahí El chico El chico El chico Se encuentro ciego El chico El chico